Una nueva explosión en Villamaría del Triunfo hizo que los vecinos pensaran que lo peor estaba por llegar. Esta vez ocurrió luego de que una ambulancia se incendiara en el asentamiento humano Micaela Bastidas, muy cerca de la estación Villamaría del Metro de Lima. El vehículo pertenece a la empresa Suiza Alerta. Según los vecinos, el conductor desapareció ni bien inició el fuego. Hemos tratado de ubicar al chofer porque en el momento de la explosión y todo no estaba el chofer, o sea, no estaba totalmente, solo estaba abandonado la ambulancia e incendiándose, entonces no había ningún responsable. A los minutos, la unidad explotó en reiteradas ocasiones. Ha sido las lunas de las puertas y ventanas, bueno, y un poco el temor de que pueda ser algo mayor, ¿no? Un poco el susto. ¿Se escucharon explosiones? Claro, fueron tres, cuatro explosiones. Es una ambulancia que generalmente estaba cargada de gas. Producto de los estallidos, tres casas resultaron afectadas. Y de repente empecé a explotar, se escuchó cómo explotó esto, los vecinos de aquí del costado también, se abrieron unas puertas aquí del costado. O sea, la verdad que sí nos ha afectado bastante, por lo menos rompió la ventana, la puerta, todo. ¿Qué daño se aparte le echó acá a la casa? Se comió una parte de la fachada aquí arriba. Suiza Alerta informó que su ambulancia se trasladaba desde el hospital Barton hasta el hospital Caelín, cuando de pronto el conductor divisó humo saliendo de la unidad. Indicó que se activó el protocolo de emergencia y que las causas del incidente aún están en investigación. De momento, los vecinos esperan que se hagan cargo por los daños provocados a sus casas.